Para ello, China está dispuesta a fortalecer la articulación de las estrategias de desarrollo de ambos países, profundizar la cooperación de beneficio mutuo y mejorar los intercambios culturales y entre personas, dijo Wang. Por su parte, Sánchez dijo que España y China han mantenido estrechos contactos, dando un fuerte impulso a las relaciones bilaterales. España valora su asociación estratégica integral con China y elogia las medidas de China para facilitar los intercambios económicos y culturales entre ambos países, dijo Sánchez, añadiendo que España está dispuesta a seguir trabajando con China para potenciar la cooperación. Agradeciendo a China por apoyar sus esfuerzos para salvaguardar la integridad territorial de España, Sánchez afirmó la firme adhesión de España a la política de una sola China. Finalmente, Wang apuntó que China ve a la Unión Europea como una fuerza importante en el mundo multipolar y mientras que China y Europa refuercen la cooperación, podrá evitarse la confrontación entre bloques. CGTN en español.